El puente del Biuz, el paso autorizado de mercancías de Ceuta al país vecino, permaneció ayer cerrado debido a una protesta de porteadores en el lado marroquí. Los polígonos del Tarajal ofrecieron una imagen poco usual de calles vacías y pocos almacenes con la persiana levantada. Aunque la Policía Nacional había desplegado a primera hora de la mañana el dispositivo en las naves, los aduaneros marroquíes decidieron no abrir el Biuz ante el riesgo de avalancha. Decenas de personas se agolpaban contra los tornos y los tubos que los porteadores recorren hasta la esplanada de Castillejos se encontraban repletos de hombres y mujeres. Los propios porteadores relataron que, la pasada madrugada, fueron pocos los que durmieron en los alrededores de los polígonos porque la Policía Nacional les negó la entrada a Ceuta el martes y en días anteriores. La Jefatura Superior del Cuerpo Nacional aclaró que esta decisión no supone una medida extraordinaria, sino que siempre se prohíbe el paso a los porteadores los días festivos porque los polígonos están cerrados y el Biuz inoperativo. No obstante, según pudo conocer el periódico El Faro, las autoridades marroquíes están siendo más exhaustivas en los controles fronterizos. Y en la mañana de ayer restringió a los cámalos el acceso a la ciudad autónoma aunque llevasen pasaporte. Alguna empleada transfronteriza tampoco pudo llegar a su puesto de trabajo porque no tenía forma de acreditar un contrato en Ceuta y el pasaporte le era insuficiente. Después del cierre del lado español de la frontera la semana pasada, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estudian el establecimiento de un nuevo dispositivo que evite que situaciones como la del jueves vuelvan a repetirse. Hoy mismo la Guardia Civil blindaba con sus GRS el control de aduanas en el carril de entrada a Ceuta.